Increíble pero cierto, las consecuencias de compartir espacios con la ahora actual pareja del actor Gabriel Soto ya que son fuertemente atacados en sus respectivas redes sociales, tal parece que no solamente las cuentas de la actriz Irina Baeva se ven afectadas por el bullying tras su relación con el exesposo de la actriz Geraldine Bazán, sino que también hace todo aquel artista que quiera aparecer con la actriz en alguna fotografía o video y tal es el caso del reconocido actor Roberto Mateos de 55 años que actualmente trabaja con la actriz en El Último Dragón y quien formó parte de inigualables telenovelas como lo son Amarte así, Frijolito, Doña Bárbara y Acorralada. Tras la publicación de una foto donde aparece junto a la actriz Irina Baeva que tuvo todo tipo de reacciones y sus seguidores le pusieron cientos de comentarios negativos y entre ellos que destacaban algunos en los que insultaban a la actriz llamándola y le pedían al Istrión que no promocione personas que no valoran los principios familiares, pues todo esto por una foto que ocasionó esta furia entre muchos de sus seguidores, aquí podrán ver algunos de esos ataques en sus redes sociales. Mientras esta actriz sufre todo tipo de ataques y desprecio de muchas de estas personas, a Geraldine Bazin la vida le sonríe pues le llueven muchas ofertas de trabajo y recientemente estuvo en el lanzamiento de una línea de cosméticos donde ella es la imagen. No te olvides suscribirte a mi canal y encender la campanita.